¿Qué es el Ministerio de Salud? ¿Qué es el Ministerio de Salud? ¿Qué es el Ministerio de Salud? Si no hemos pasado por dos centros comerciales y cuando hemos pasado por los centros comerciales hemos visto que para el ingreso todas las personas, mujeres que estaban ingresando estaban guardando la distancia de por lo menos un metro y todos tenían las mascarillas, todas. En consecuencia vemos que se está cambiando la cultura, estamos cambiando las costumbres y eso es quizás la razón más importante, el factor más relevante para poder enfrentar esta o cualquier amenaza que podamos tener para nuestra salud en el futuro. Entonces, ese tipo de actos son los que renuevan nuestra confianza, nuestra voluntad y compromiso de seguir trabajando. No solamente ello, sino que estamos aquí en el Hospital Naval viendo cómo se suman los esfuerzos de las diferentes instituciones del país. porque cuando vemos las estadísticas, cómo vale la evolución de la enfermedad, nos percatamos de que ya ahora tenemos 1.746 personas que han dado positiva, de las 17.841, a las cuales se le ha tomado una muestra. Son 151 casos nuevos comparados con el reporte que hicimos ayer. Siguen aumentando los casos, lo que nos indica que debemos seguir esforzándonos todos. Aquí podemos apreciar que de los 1.746 casos positivos, 285 están hospitalizados. El resto, más o menos, poquito menos de 1.500, están en sus viviendas. Con una, con quizás, con muy pocos síntomas o síntomas leves que no requieren de hospitalización. Y de los 285 hospitalizados, tenemos que 88 son pacientes que se encuentran en las unidades de cuidados intensivos. Lo que quiere decir que 197 están hospitalizados, pero no requieren el máximo cuidado porque no están en una situación de gravedad. Y un dato también que nos da tranquilidad dentro de la gravedad del problema, que ya hay 799 casos que tienen alta epidemiológica porque han cumplido ya el plazo del aislamiento y en consecuencia ya superaron esta enfermedad. Más 115 que estando en el hospital, es decir, que tenían problemas en su enfermedad, pero que también han sido dados de alta hospitalaria. Lo que quiere decir que tenemos ya 914 casos de ciudadanos que tenían el virus y que ya lo han superado. Entonces, estamos realmente viendo que los esfuerzos de todos van dando resultados. Pero no quiere decir que no haya problemas. Tenemos problemas de manera permanente. Así como hemos visto que el cumplimiento de esta restricción adicional de tres días a la semana permitir la circulación de varones. Ayer fue viernes y podían solamente transitar para lo que está indicado en la norma, no para transitar para cualquier cosa, solamente para ir de compras y requerir lo necesario que necesitan en casa, en la familia. Alimentos, puede ser también un trámite de cobro en el banco, como también a una farmacia. Son los tres únicos motivos que justifican la salida de las personas. Ayer viernes eran hombres, hoy día sábado mujeres. Dijimos claramente, cuando hemos dado esta norma y lo ratificamos, que no vamos a permitir que las Fuerzas Armadas y la Policía cometan ningún acto de discriminación. Por ahí, si bien son pocas, hemos visto algún tipo de queja en ese sentido. Acá estoy con el Ministro de Defensa, haré lo propio con él como con el Ministro del Interior para ratificar este compromiso del Gobierno de que en estos días donde está restringida la circulación, en estos seis días a la semana, no puede haber motivo alguno para que discriminemos a ningún ciudadano de nuestro país. Todos se merecen el mismo respeto y todos van a ser tratados por igual con ese respeto. Si algún miembro de la Policía o de la Fuerza Armada no ha entendido esta indicación que es la política de nuestro Gobierno, tendremos que ratificar este esfuerzo comunicativo con todos ellos. Entonces, luego, estamos aquí por un motivo muy especial. ¿Por qué estamos aquí en el Hospital de la Naval? Porque aquí se ha sumado el esfuerzo de las Fuerzas Armadas, en este caso la Marina de Guerra del Perú, con la capacidad profesional que tiene, con también apoyo de la Academia y de las Universidades, con el apoyo de la empresa privada. Y hoy día nos han presentado un respirador artificial, un respirador mecánico, que es el equipo más importante cuando un paciente contagiado con el COVID-19, que es la forma como se representa este coronavirus, se agrava. La parte más grave de la enfermedad es una neumonía, que limita la capacidad respiratoria del paciente a tal grado que requiere un apoyo artificial para respirar. Es decir, ya solo no puede respirar. Y si no tenemos esa capacidad artificial para ayudar a respirar al paciente, puede perder la vida. En consecuencia, para eso es el respirador artificial. Para eso es este equipo que mecánicamente le da oxígeno al organismo para que pueda seguir viviendo. Y entonces, por eso es un equipo que ahora son de los equipos más solicitados a nivel mundial, porque esta epidemia ya compromete a más de 200 países del mundo, donde todos quieren comprar este equipo. Y entonces, ha generado dos problemas a nivel mundial. Uno, que los precios se hayan disparado al cielo en su costo. Y dos, que el plazo de entrega del respirador mecánico son de tres meses. Es decir, si ahora se quiere comprar, tiene que pagar cinco, ocho, diez veces más de lo que costaba normalmente este equipo el año pasado. Y además, espera tres a seis meses. Nosotros lo queremos ahora. Y ya hemos hecho algunas adquisiciones que están en proceso de entrega dentro del cronograma. Pero hay una serie de iniciativas nacionales de fabricación. Y quizás la primera que tenemos que mencionar como exitosa es la que estamos aquí en el Hospital Naval, donde está el jefe de investigación de la Marina, acompañado con un ingeniero electrónico, que también es de la Marina, un ingeniero mecatrónico, que viene de la academia, de la universidad, que viene con una clínica privada que ha dado parte del equipo para que lo pueda ajustar el equipo y ver que realmente funcione. Y tenemos aquí, y ustedes lo han podido apreciar, el respirador mecánico ya en prueba. Y ahora, en dos semanas, siempre hemos dicho que las grandes crisis son grandes oportunidades. Si no tendríamos esta presión de la urgencia, de la necesidad, quizás no hubiéramos puesto tanto esfuerzo todos y demostrar de lo que somos capaces de producir. Aquí en el Perú, con capacidad nacional, con profesionales nacionales, con tecnología, ciencia nacional, somos capaces, claro que somos capaces. En dos semanas hemos sacado un equipo que ya el día de ayer, la Dirección General de Medicamentos de Insumos y Drogas, DIGEMID, ya ha dado el permiso correspondiente al Centro Médico Naval para que desarrolle este equipo. O sea, le ha dado el aval. Ha dicho, está bien, funciona. Cumple con los requerimientos de un respirador mecánico artificial. Inmediatamente aquí con el Ministro de Defensa, con el Comandante General de la Marina, estamos disponiendo para que inmediatamente proceda a hacer la fabricación ya de las primeras 10 unidades. que esperemos que en 10 días ya tenga 10 unidades con este procedimiento ya probado por el Ministerio de Salud. Y si tenemos esas 10 unidades en 10 días, quizás de acá a un mes podemos tener las primeras 100 unidades. Los recursos que requiera le vamos a dar. Porque además, este aparato, más o menos, tiene un costo de fabricación de 5 mil dólares. Aquí, en el Perú. Cuando está arriba de 10 veces su valor en el mercado actualmente. En consecuencia, vamos a darle todo el respaldo a este equipo profesional, a este equipo de investigadores, a esta institución, a las Fuerzas Armadas, para que siga apostando por la defensa de la vida, la defensa de la salud. Así que estamos realmente satisfechos y agradecidos por este esfuerzo que nos indica que todos están contribuyendo para este objetivo. Yo quisiera dejar al Ministro de Salud para que él, como especialista, nos pueda indicar un poco más detalles. Uno, por qué es tan importante este equipo. Y dos, por qué requerimos tantos en Lima y a nivel nacional. ¿Cuántos tenemos y cuál es la idea? ¿Por qué? ¿Cómo nos ayudaría a tener 100 equipos, 10 equipos en 10 días? O quizás 100 equipos en 45 días. Por favor, Ministro Zamora. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, compatriotas. Como lo hemos venido explicando, y el señor presidente ha sido enfático, nosotros tenemos dos estrategias convergentes. La primera y más importante es la de alejarnos, aislarnos, quedarnos en nuestras casas, ponernos nuestra mascarilla, lavarnos las manos, evitar que nosotros nos contagiemos o contagiemos a otros u otras. Esa, la medida de control social, es la más importante. Sin embargo, un grupo de peruanos y peruanas va a contraer la enfermedad y eventualmente va a desarrollar una enfermedad en su condición grave. Las personas que desarrollan la forma grave de la enfermedad terminan en una unidad de cuidados intensivos y necesitan apoyo ventilatorio externo, apoyo ventilatorio mecánico. Todas nuestras unidades de cuidados intensivos tienen estos equipos, pero no tenemos desarrollado la cantidad necesaria de unidades de cuidados intensivos para afrontar lo que va a ser el número de pacientes que vamos a tratar. Como se explicó en una gráfica, cuando se dio el primer martillazo, nosotros teníamos una capacidad instalada que iba a ser insuficiente. Durante este periodo que hemos vivido de aislamiento, hemos ganado el tiempo para poder incorporar tecnología a nuestras unidades de cuidados intensivos. Hoy, nuestra capacidad instalada nacional dedicada exclusivamente a tratar pacientes en unidades de cuidados intensivos por coronavirus está, como lo he dicho antes, en 276 camas UCI, equipo, personal y el sistema de soporte. El objetivo es llegar a 500, mínimo. Para llegar a 500, nosotros hemos optado por tres alternativas. La primera alternativa era salir a comprar al mercado. Y ha sido muy difícil comprar en el mercado internacional porque más de 200 países están comprando los mismos equipos y cada vez son más caros y cada vez se tardan más en ensamblarlos para las necesidades nacionales. La segunda ha sido las donaciones que hemos logrado a través de la empresa privada que entró al mercado más rápido y más eficazmente que nosotros debido a que tienen procesos administrativos más céleres y pudimos incorporar. Y hemos dicho que la empresa privada a través de sus agremiaciones nos ha donado más de 110 equipos y otros miembros de la empresa privada. La tercera ha sido movilizar equipos que se encontraban en hospitales que todavía no han sido concluidos o que están por ser entregados y que esos equipos estaban en cajas. Las estamos sacando de esos hospitales y poniendo a disposición de aquellos lugares donde son necesarios para las unidades de cuidados intensivos. Aún así, teniendo estas tres estrategias, no era suficiente. Hace más de una semana pude visitar este establecimiento y ver el desarrollo que estaban haciendo muy rápidamente. Este y otros grupos en el país están desarrollando, señor presidente, metodologías, tecnologías alternativas. Y esta sería nuestra cuarta estrategia. Incorporar respiradores artificiales producidos en el país que cumplen los estándares de seguridad para los pacientes y que lo puedan hacer con la velocidad que nosotros esperamos. Porque la ola, como usted lo ha explicado, va a llegar a un nivel en que vamos a necesitar mínimo 500 camas de unidades de cuidados intensivos para poder atender con calidad y con seguridad a nuestros pacientes. Estamos muy contentos de que no solamente el equipo cumple los estándares de calidad, sino que se puede producir en el tiempo que nuestra estrategia en pleno desarrollo lo requiere. Quisiera felicitar a los miembros, a los que han desarrollado la iniciativa y ponerlo en contexto, señor presidente. Acá estamos en una unidad hospitalaria que va a servir de contención para el callao. Se suma a los esfuerzos del comando que hemos desarrollado de las fuerzas conjuntas para poner todos los recursos a disposición de todas y todos los peruanos. Gracias, ministro de Salud. La enfermedad, efectivamente, y eso es otro hecho que hay que destacar. Cuando esta enfermedad hace poco menos de un mes, el 6 de marzo, se identificó al primer positivo, el caso cero en el Perú, dijimos que iba a ser un reto inmenso. Y comenzamos a trabajar y a tomar decisiones desde el inicio. Entre las decisiones importantes es que preparamos un hospital exclusivamente para los enfermos que agraven, que es el hospital de Ate, el cual ya tiene 19 pacientes en cuidados intensivos y tiene una capacidad para muchos más. Pero incluso teniendo mucho más capacidad del hospital de Ate, puede llegar un momento en que sea insuficiente. Lima y Callao es el centro urbano más poblado del Perú. Más de 10 millones de personas. Entonces, tenemos Ate para cuidados intensivos. Tenemos adicionalmente las torres de la Villa Panamericana para los hospitalizados que no sean graves. Ya tenemos 900 camas listas. Ya están comenzando a usarse. Entonces, tenemos ahí esta primera respuesta del sistema de salud. Pero no podemos quedarnos tranquilos teniendo esas infraestructuras preparadas. Entonces, la Marina, en coordinación con el Ministerio de Salud, ha puesto a su disposición toda su capacidad instalada aquí para atender al Callao. Para adicionalmente, así como se tiene en Ate un hospital específico para COVID, además de los hospitales propios de Lima, el Callao también tiene su capacidad de respuesta propia. Pero se le sume ahora todas estas instalaciones de la Marina. Instalaciones permanentes que ya tenía, pero que han sido empleadas con estos módulos. Aquí estamos nosotros. En un módulo que servirá para atender a pacientes graves en cuidados intensivos. Aquí tenemos toda la seguridad y tenemos el equipo que ha desarrollado la propia Marina. Adicionalmente, las Fuerzas Armadas, a través de la Marina, está apoyando con un hospital de las mismas características en la región del norte, en Piura, en Paita. Y también, de las mismas características, va a reforzar la respuesta del Estado en una región que tiene ahora mucha demanda de este tipo de respuesta, como es Iquitos, en la región Loreto. Esta es la suma de esfuerzo, donde tenemos que todos ver y contribuir para que los casos que van a seguir aumentando, y que nosotros somos muy claros en decir, los casos van a continuar aumentando, pero de la misma forma, nuestra capacidad de respuesta va aumentando, nuestra educación va aumentando, nuestra solidaridad va aumentando, nuestro compromiso y respuesta positiva de la población a las indicaciones que damos también va aumentando. Es decir, no nos vamos a dejar ganar por la enfermedad, nos va a requerir más de nosotros, más daremos, va a requerir más esfuerzo, nos esforzaremos más, más respiradores, fabricamos los propios. Y ese es el esfuerzo. Hoy día ha salido ya el decreto de urgencia, donde hay varios conceptos importantes. Uno de ellos es que le damos al Ministerio de Salud la potestad de que pueda ya usar los respiradores mecánicos que se habían adquirido para diferentes proyectos de hospitales en varias partes del Perú. Pero que el hospital no se ha terminado, pero el respirador y equipo médico para emergencia ya se los tiene comprados, el problema es que están en cajas, en almacenes. No podemos tener un equipo tan importante para salvar una vida en una caja guardada en un almacén. Y por restricciones de carácter administrativo no se lo podía usar. Primero es la vida, primero es la salud. En consecuencia, a través del decreto de urgencia que ayer aprobamos en Consejo de Ministros, le hemos dicho, Ministro de Salud, disponga usted de estos equipos y a través de su equipo operativo, ese comando operativo, diga dónde se requiere más para que ahí estén. Todos los recursos tienen que estar a disposición de la población para responder mejor sus necesidades. Y en este proceso vamos a encontrar problemas, muchos problemas. Sabíamos perfectamente que nuestro sistema de salud no era bueno. Sabíamos antes del coronavirus que teníamos una serie de eficiencias en salud. Y ahora viene esta demanda y esta crisis adicional. Hay que responder a la altura de las circunstancias. Y ahí evidencia y sale a flote problemas que tenemos por todo sitio. No tapamos el problema. Cuando nos dicen acá hay un problema no lo tratamos de ocultar. Qué bien, gracias, vamos a resolverlo. Ayer, por ejemplo, tomamos conocimiento hace dos días que hay problemas en el hospital de la policía. ¿Vamos a ocultarlo? ¿Vamos a desmentirlo? No, hay problemas. ¿Qué hay que hacer? Solucionar. Hemos dado las disposiciones para que vaya el Ministro del Interior y comenzar a solucionar lo que necesitamos. Necesitamos que las instituciones tengan la capacidad de respuesta. La tiene aquí la Marina. La tiene Ate. La tiene ya ahora la Villa Panamericana. ¿Cómo no? Necesitamos también como lo dijo el propio Ministro de Salud hay que cuidar a quienes nos cuiden. Y él se refería a los médicos, enfermeras, técnicos y a todo el personal de salud. Hay que cuidar a quien nos cuida. Y también no nos cuidan las Fuerzas Armadas. No estamos logrando lo que esperamos gracias a las Fuerzas Armadas. Y aquí tenemos un hospital que va a atender a los que vienen de las Fuerzas Armadas y adicionalmente a ellos a los que requieren el callao. Y a la policía vamos a poner nuestro máximo esfuerzo para que el hospital de la policía tenga la capacidad operativa para que atienda en primer lugar a los policías que puedan requerir de los servicios hospitalarios. Vamos a corregirlo. Entonces aquí no tapamos las deficiencias que puede tener un sistema que viene funcionando mal hace décadas. No de ahora, hace décadas viene. Vamos a verlo. Y por eso las crisis son las oportunidades. Cuando salgamos de esta porque vamos a salir nuestro objetivo principal mejorar el sistema de salud del Perú que piense en todos los peruanos por igual. Y vamos a trabajar y así se trabajará. Ayer hubo una demanda de que estaba muy bien cuidada la frontera en Ecuador por el pase formal de la Panamericana Norte. Pero como tenemos una gran frontera que va no solamente tumbes, piuras, tiene frontera con Ecuador y ante la situación muy difícil de gravedad que está viviendo el hermano país del norte con el cual nos solidarizamos y le enviamos los mejores deseos que puedan revertir cualquier situación difícil que tenga pero tenemos que controlar la frontera y dimos el encargo al ministro de defensa de que refuerce no solamente el punto oficial de ingreso sino toda la frontera. Yo quisiera preguntarle qué medidas ha tomado el ministro de defensa para lograr ese objetivo en todas las fronteras pero en particular en la frontera norte de nuestro país. Por favor ministro. Gracias señor presidente. Compatriota buenas tardes. En base a la disposición que usted dio señor presidente de ejercer un mayor control y reforzar los pasos que hay en la frontera norte hace dos días el jefe del comando conjunto viajó personalmente a ver la situación en toda la frontera norte. Ha dado cuenta que ha encontrado 22 pasos clandestinos aparte del oficial que había entre Tumbes y Ecuador. De inmediato se han movilizado vehículos blindados para controlar estos 22 pasos clandestinos hacia la frontera hacia la frontera. ¿Por qué vehículos blindados? Porque estos vehículos blindados están equipados con equipos de visión nocturna y de acuerdo a las informaciones la mayor parte de gente que está pasando en forma clandestina lo hace durante la noche o en horas de oscuridad. Se han reforzado estos 22 puntos clandestinos de paso y a la vez para mover estos vehículos blindados he conversado personalmente con el ministro de defensa de nuestro país hermano el Ecuador porque en base a las medidas de confianza mutua cualquier movimiento militar en la frontera tenemos que comunicarnos entre nosotros. Ya en forma oficial me he comunicado con él verbalmente y por escrito para manifestarle que este movimiento tiene la función exclusivamente de controlar los pasos clandestinos de migrantes ilegales. También señor presidente doy cuenta que se ha reforzado todo el litoral norte con nuestra capitanía de puerto que ha reforzado todo el patrullaje en el mar para evitar cualquier pasaje clandestino sea por agua o por tierra. De esta manera señor presidente también se está cumpliendo con patrullajes terrestres y con patrullajes aéreos. Se le está dotando de un helicóptero al agrupamiento que está en el norte para que haga el patrullaje aéreo y terrestre durante toda esta temporada. Eso es lo que tengo que informar señor presidente. Muchas gracias ministro. Efectivamente hay un esfuerzo de todos para ver todos los aspectos que tenemos que trabajar en este en el combate a esta enfermedad. Todos, todos. Es una guerra con un enemigo invisible pero así como es invisible es poderoso si no le prestamos la debida atención y en consecuencia si no estamos unidos y atacamos todas las aristas por las cuales puede mellar nuestra capacidad de respuesta tendríamos problemas y estamos viendo uno y otro. Por eso también así como vemos la iniciativa tecnológica científica aquí que hemos podido apreciar y corroborar con este respirador artificial mecánico que le han puesto un bonito nombre aquí ya lo han bautizado es Samay que significa respira en quechua entonces queremos respirar mucho mejor queremos una producción ya en serie de este tipo de respiradores y hay una serie de equipos adicionales que también se requieren y por eso es que CONCITEC ha sacado una convocatoria para que los diversos investigadores que hay en el Perú hay gente muy capaz de mucha capacidad científica mucha capacidad innovativa tengan la oportunidad de dar sus conocimientos y a través de unos recursos unos fondos que ha dado para que sus conocimientos puedan ser puestos a disposición para que sean desarrollados también veamos CONCITEC y tenemos que ver todo el apoyo que se requiere de parte para hacer esto realidad no solamente es la investigación científica sino tenemos las instituciones del Estado que tienen que estar de la mano con ellos para ir dándole el visto bueno y los ajustes es DIGEMID estamos hablando del Instituto Nacional de Salud el mismo es salud es decir son diferentes instituciones que cada bien colabora y contribuye vamos también de igual forma a manifestar que ayer hemos emitido un decreto supremo a propuesta del Ministro de Salud que lo puso en consideración al Consejo de Ministros pasó a Economía y Finanzas se evaluó y obviamente nosotros como no aprobarlo ya ayer hacerlo formal donde se dispone una bonificación extraordinaria para todo el personal de salud que está directamente trabajando en el combate de esta enfermedad son 720 soles que es una contribución adicional a su sueldo a su remuneración por el hecho de ponerse en primera línea de combate contra esta enfermedad esto va a ser por todo el tiempo que dure la emergencia sanitaria que son 90 días más un mes adicional obviamente ahí se tendrá que hacer una evaluación integral de la situación para ver si ahí ya se ha controlado la enfermedad o se tiene que continuar con este esfuerzo pero son así los esfuerzos que venimos haciendo a cada rato y permanentemente y lo que también hemos conversado hoy día en la mañana con el ministro de salud es que a partir de la próxima semana dado que ya tenemos las pruebas rápidas y que la próxima semana llegan también mayor cantidad de pruebas moleculares el objetivo es hacer un esfuerzo mucho más grande para aumentar la cantidad de pruebas diarias tenemos nosotros actualmente información que es muestral donde se cree que está el virus vamos y lo verificamos donde se cree que está por otro sitio vamos y verificamos la muestra tiene que ser más amplia para tener mayor información entonces ese es el objetivo a partir de la próxima semana con las pruebas que ya tenemos y con las nuevas que están llegando vamos a ampliar la cantidad diaria para tener un reflejo más claro de nuestra realidad entonces con ello vamos a tener mejores elementos de juicio para la respuesta que tenemos que dar todos como sociedad ante esta enfermedad así que seguimos trabajando hay mucho esfuerzo que hacer hoy día es sábado hoy día en las regiones del país en las provincias es día de mercado de plaza por favor respeten las indicaciones si tienen que ir a comprar hay que hacerlo no hay otra forma pero mascarilla por favor para salir y nosotros ya hemos dado una disposición la próxima semana vamos a comenzar a producir mascarillas para que la gente pueda tener mascarillas de tela dentro de las especificaciones que se ha dado que pueden ser reusables porque se pueden lavar y seguir usando salgan con la mascarilla respeten la distancia y cuando lleguen a su casa antes que agarren cualquier cosa lavado profundo de manos con agua y con jabón a la salida cada vez limpiar las superficies porque puede ser que tu estes ya desinfectado con la lavada de manos con agua y con jabón pero puede ser que la mesa no esté limpiar la mesa las manijas de las puertas el pasamanos o sea todo donde uno se vaya a apoyar o agarrar hay que desinfectar tenemos que cambiar nuestras costumbres y si cambiamos nuestras costumbres y socializamos todos esta forma nueva de comportarnos vamos a estar preparados para esta o cualquier enfermedad en el futuro así que hay un gran trabajo por hacer hoy estuvimos aquí fuera de nuestras oficinas pero realmente viendo como hay tanta gente que se suma a este gran objetivo con peruanos que se fajan por el Perú con peruanos que aportan todo su conocimiento su esfuerzo su trabajo como ustedes vamos a vencer tengan la seguridad esta enfermedad es tan compleja pero que juntos no nos va a poder dominar muchas gracias gobierno del Perú el Perú primero que se muestra en la seguridad la seguridad y la seguridad que la seguridad se nos va a dar de la seguridad